Hola chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Está muy bien! ¡Estamos andando bien acá en Miami! ¿En dónde están? ¿En Miami? ¡Miami! ¿Lindo Miami? ¿Lindo la playa? ¡Hermoso! ¿Sí? ¿Les gusta? ¡Mucho sol! Sí, bueno, no mucho, pero quema. Entonces, ¿aí en Argentina no está ese sol? ¿Está bien eso? No, nada que ver. ¿A quién les gustaría tener acá en la playa tomando sol con ustedes? No sé, algún famoso, algún lindo. ¿Un lindo? ¡Algún lindo! ¿Qué son todos? ¿Son todos feos? No, pero hay... ¡Ay, lindo! ¡Ay, bueno! ¡Mucho lindo! Bueno, manden saludos, así terminamos. Un saludo para mi familia y mis amigas. ¡Nos extrañamos mucho y aguante Club 15! ¡Vamos!